¿Cuál es la segunda característica que tiene que tener una especie para que sea una especie? Que todos los miembros de la especie tengan la facilidad de reproducirse, ¿ok? El humano ha sido de esas especies que han tenido la facilidad de reproducirse a lo largo de la historia, por eso estamos aquí, pero sí siento que el humano ha perdido la facilidad de reproducirse, ¿verdad? Ahorita tengo cuatro parejas de amigos jóvenes que van a tener bebés, y las cuatro las van a tener a través del tratamiento de fertilidad, y no tengo nada en contra de los tratamientos de fertilidad, me parece que es la solución a lo que antes era un problema. Pero sí pienso que los tratamientos de fertilidad atentan en contra de nuestras tradiciones como humanos, porque ya nadie quiere, bueno, coger como antes, chicos, como antes de, como cuando Michael Jackson era negro, como... O sea, una cosa, voy a poner este ejemplo, no es verdad, no se rían porque me molesta. La época de nuestros abuelos, ¿cuáles eran los tratamientos de fertilidad en la época de nuestros abuelos? ¿Inyectar hormonas? No. ¿Congelar óvulo? No. ¿Inseminación artificial? No. El tratamiento de fertilidad en la época de nuestros abuelos era el pene parado duro. Era la manera más efectiva, la natural, el pene parado duro. Y ese pene de abuelo era un pene de palabra, un pene de honor, porque es un pene que no tiene opción. No es que no preñe, déjenme la preñe el doctor, no, 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 no. ¿Qué pasa, marico? El abuelo hablaba con el pene antes, y el pene con tirante y todo así. Parado, caliente. Y el abuelo no iba a besar a la abuela en el juego previo, que estamos enamorados. ¿Qué pasa, de Gates? ¿Sabía qué? Agarra ese pene con tirante duro el pene. Y lo mete, ya cuando tiene el orgasmo, dice el nombre de la empresa donde trabaja. ¡Alfonso Rivas! Último huevazo, se va. Mira, el señor se ríe con el señor. ¿Usted preñó? ¿Usted no? ¿Qué huevo? ¡Pregas! ¡Pregas! No, 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 la gente quiere que... No, que voy a preñar, que me la preñe el médico. ¿Cuándo se hace esa locura? No, por favor. No, de verdad, hablando de los fundamentos de fertilidad. Fíjate que impresionante. Los problemas de fertilidad son de clase media para arriba. O sea, tú nunca has visto un obrero y que, coño, yo no puedo preñar. No, 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 no. Eso es único. No, estoy deprimido, se me abajó el pipí. El abuelo le dice, ponte como la mujer, ¿vale? Es para ella en debut. Bueno, el abuelo le mete a su pene. Abuela, encinta, perfecto. Nace una bebé toda llena de traumas que al final es tu mamá, que tú y se fallecía en la vida. Así es la vida. Fíjate que ahorita que yo todo lleno de traumas, yo sé que estamos en la época ahora de la psicología. Porque ahorita todo el mundo va al psicólogo. Cuando yo era niño, no estaba muy bien visto todavía, yo era psicólogo. Yo recuerdo a mi mamá que decía frases como que, Guillermo Ordoña va a llevar a su hijo al psicólogo. Mi papá seguro le salió mariquito. El trauma de mi papá era que a un hijo le saliera gay. Yo de repente dije, papá, llame un cumpleaños. Si tú ves que te van a estar tocando el pipicito, matándote el dedo en el culito. Cuidado, tú me llamas. Me llamas de burro. No, muy bueno, muchas gracias. ¿Pero qué clase de niños es lo tú? Pero el hecho es que ahorita todo el mundo va al psicólogo. Y eso ha hecho que conceptos psicológicos pasen al dominio público. Por ejemplo, está el caso del DDA. Las personas DDA se identifican como DDA desde que son niños, ¿no? Tú puedes ver a un niño DDA. Un niño DDA es un niño, bueno, distraído. Es un niño que de repente no sabe cosa a la calle, va para los lados, no sabe dónde está, no se acuerda de esto, no se acuerda de lo otro, se chupa un ponte, pega. Y uno dice... Y tú dices, este carajito no sirve para nada. Lo odias. Y un día, lo oyes bañándose. Y él hace... La, 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 la. Y tú dices, oye, si uno es artista es gay. Pero algo es. Y tú lo guías. Y él arranca. Está el niño OCD que es el contrario. El niño OCD es el que quiere tener el control de todo, es que se sabe los tonos de rojo, los tonos de azul. Él pregunta. Él sabe mucho. Él cuestiona. Papá, ¿por qué? ¿Por qué te divorciaste de mamá? Papá, ¿por qué? ¿Por qué guardaste las llaves allí? Papá, ¿por qué vivimos debajo de un puente? Tú dices, coño, cállate. Déjame, te vas a organizar la vida. Tú también lo odias, ¿no? Pero él te cuestiona. Está uno tercero, que es el ADHD. Que ya es como DDA, más OCD, más clubería y santería y locura. Que ya esa gente está... Bueno, Julián, estamos en una misa, ¿vale? Ya está desesperado. Bueno, los psicólogos y los psiquiatras han diseñado ciertos fármacos para aliviar estos síntomas. Ahorita, por ejemplo, hay un adolescente en un salón, se para y le dice a la profesora, usted es una puta. A ese muchacho lo van a llevar a la dirección, de la dirección pasa un psicólogo y le meten un trabón de pepas y pastillas y él al siguiente día llega como una cera. Oye, ayer no sé qué me pasó. Se siente y aprende, ya está. Antes era igual, pero bueno, en mi época seguramente existía, pero yo nunca tuve acceso a ese medicamento. Si tú hacías algo malo en el colegio, a ti te daban cuatro correazos y tú llegabas al día siguiente. Profesora, ayer fui un cretino con la espalda marcada. Perfecto. Yo fui a esas personas que... Bueno, yo fui a terapia durante cinco años. Imagínate tú... Yo comencé a ir a terapia porque yo me sentía muy, muy triste, muy solo y realmente no sabía qué tenía, ¿no? Y comencé, busqué ayuda y luego de mucho pensar y mucho trabajo mental me di cuenta que lo que estaba era gordo. Entonces... Hice una dieta y se acabó. Ya está. Pero a veces cuenta, se cuenta de ciertas cosas. Y en fin. Pero cuando yo le decía al psicólogo, mira, me estoy triste, etc. El psicólogo un día me dijo, pero ¿por qué tú no tienes sexo? Porque fíjate que el sexo no es el estado mental de las personas. La gente que tiene sexo se pone más feliz. La gente que está más feliz le gusta tener más sexo. Entonces, si tú te metes en esa espiral de felicidad y sexualidad, tú vas a ser un tipo sexual y feliz. ¿Qué más quieres que te diga? Yo digo, perfecto, sí. Pero, si bien el sexo mejora el estado mental de las personas, las personas tienen que tener un estado mental previo para tener sexo. Porque si tú, por ejemplo, te estás besando con alguien, ¿verdad? Con tu pareja, con alguien. Y tú no le has hecho la transferencia a Julián José. Bueno, tú estás a seguir besando, vas a estar abriendo el pantalón, pero tú no le has hecho la transferencia a Julián José. Entonces, tú cuando vas a meter el pipí no vas a estar bien parado. Y esa relación va a ser rara. La muchacha a lo mejor dirá que tú eres gay. ¿Sabes? Seguro es gay porque todo va como raro. Y no eres gay. Lo que pasa es que no le has hecho la transferencia a Julián José. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Coño, que a la cama solo se tiene que llevar el pene y la vagina. Más nada. Con respecto a la vagina, yo he visto vaginas... Bueno, he visto vaginas bellísimas. Que tú dices, la vagina tan bella es más bella que la mujer que te lleva. O sea, de verdad que... Increíble. Y he visto vaginas... Marga terrible que tú dices, pero está en un escopetazo. O sea, que... Tú no sabes ni por dónde entrar. Es que tienes que prender el güey, ¿sabes? Que yo como que recalculando. Era un pellejo, ¿sabes? Eso pasa mucho con las mujeres gordas. Los pellejos se confunden con vaginas aledañas. En fin. Fíjate que la vagina es un órgano muy particular. Tan particular que se pudiese comparar hasta con un perro. Fíjate esto que interesante. El perro tiene pelo, la vagina tiene pelo. El perro se pone horny, la vagina se pone horny. El perro tiene bebés, la vagina tiene bebés. El perro tiene productos de limpieza especiales para perros. Y la vagina tiene productos de limpieza especiales para vaginas. Porque si hay algo que no ha podido resolver el humano, es que el perro no huela a perros. Y si hay algo que no ha podido resolver la mujer, es que la vagina no huela a vagina. Voy con esto. Esto tiene una razón de ser. ¿Por qué? Si tú buscas un libro de medicina, anatomía, etc. Y tú buscas la definición de vagina. Ahí te vas a decir que la vagina es una cavidad virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una cavidad. Es una cavidad, pero no está abierta. O sea, no es como el ombligo, como el oído, como la nariz, etc. Sino es una cavidad que está cerrada. Y que se abre cuando la mujer que la porta, la abre. Es como un bolsillo de carne. Suena vulgar, pero es así. Entonces, este lugar es un lugar húmedo. Es un lugar oscuro. Es un lugar que no tiene ventilación. Es un lugar por donde sale sangre. En donde entran penes. En donde cae el semen. En donde entran dedos. En donde entra lengua. En donde entra saliva. Entonces, todo este lugar cerrado que entra a todo esto, está más bien diseñado como para que vuela a culo. Ok. Ok. Las mujeres se embustian mucho con este tipo de temas. Y hay algunas que incluso llegan hasta la exageración máxima. Entonces, uno de repente está saliendo con alguien por... Y por primera vez ya llegó ese momento en el que le vas a besar la vagina. Y se la besa y es como que te echaste mister músculo. Dame un vaso de leche. Me da envenenar.